Pese a la contundencia mostrada ayer por las autoridades tailandesas, por la policía, por esos encargados de dar esa rueda de prensa, tan seguida por todos los medios de comunicación a nivel internacional, lo cierto es que en el día de hoy se han producido dos hechos de lo más llamativos. Primero, algo que todo el mundo quizás desea conocer, la reacción en primera persona de Daniel Sancho a esa petición por parte de la policía de la pena capital y también la inesperada reacción de las autoridades tailandesas. Y es que después de mostrar tanta contundencia, mostrando incluso imágenes de las presuntas armas homicidas, mostrando incluso la imagen perforada de la camiseta de Edwin Arrieta, que a priori encajaría con esa información que habla de que Daniel Sancho habría clavado, habría sometido con un arma blanca el pecho de Edwin Arrieta. Hemos conocido muchos detalles de lo que tiene que ver con ese cirujano lamentablemente fallecido de 44 años, pero en el día de hoy se producen dos hechos de lo más llamativos. Lo primero es que el letrado tailandés de Daniel Sancho ha confirmado en la mañana de hoy, hora tailandesa, una nueva declaración por parte de su defendido. No han aclarado qué es lo que se le ha interrogado, qué es lo que se le ha dicho, ni tampoco lo que ha transmitido el hijo de Rodolfo Sancho. Lo que sí sabemos es que es su cuarta declaración ante las autoridades tailandesas y que es además la primera que hace después de haber sido informado oficialmente de que se enfrenta a la pena capital por el asesinato y desmembramiento premeditado de Edwin. Lo cierto es que esta información nos ha dejado muy impactados porque es extraño quizás comprobar cómo han mostrado toda esa seguridad y todavía quieren seguir andando un poco en lo que habría sucedido, aunque no es descartable ni mucho menos porque, como sabemos, uno de los motivos fundamentales, es decir, cómo falleció Edwin Arrieta, sigue siendo a día de hoy una incógnita. Se manejaban tres hipótesis, la confesada por Daniel Sancho, ese golpe en la cabeza fruto de una pelea, la confesada por la policía tailandesa, de que precisamente al clavarle ese puñal en el pecho habría acabado con su vida y una tercera, que habría acabado con él mientras se descuartizaba, precisamente haciendo todos esos preparativos casi de cirujano cometidos por el español de 29 años. Lo cierto es que precisamente la abogada defensora de Daniel Sancho, la abogada de la familia, Carmen Balfagón, transmitía eso, es decir, no se sabe todavía eso y es una parte sustancial del tema. Pues bien, quizás ese es el motivo por el que precisamente la policía tailandesa sigue interrogando, lo ha hecho durante dos horas y media a Daniel Sancho. Lo cierto es que la cosa no se ha terminado ahí y es que también se habían transmitido informaciones, pues sobre todo el entorno de Daniel Sancho, como no podía ser de otra forma, ese comunicado que lanzaban de manera conjunta ambos padres, en el que decían que no iban a dar ningún tipo de declaración hasta que la prensa dejase de estar ocupando las inmediaciones de la casa en Fuerteventura del padre del asesino, pero lo cierto es que la cosa no se ha terminado ahí. Seguimos recibiendo informaciones sobre cómo se encuentra el padre, dicen que están completamente devastados, es lógico, pero también hemos podido conocer cómo se encuentra Daniel Sancho y cuál es la llamativa y sorprendente reacción de este chico de 29 años a la acusación en firme y formal por parte de la policía de la pena de muerte, de la pena capital. Se había hablado de que estaba pues nervioso, de que lo estaba pasando mal, de que había enfrentado un bajón lógico, quizás estaba aterrizando, esto se comenta desde hace días, no era información de última hora. Lo que hoy sí que tenemos es la información de última hora, y es que se ha especulado mucho sobre el estado anímico del chef, que iba a empeorar cada día que pasaba más en aislamiento, que además estaba a punto de concluir ese periodo de diez días a causa de los protocolos sanitarios que existen todavía imperando en Tailandia, y lo cierto es que ese plazo acaba este mismo jueves, mañana mismo, y para evitar, dicen, posibles intentos autolíticos, pues va a seguir de alguna manera bajo la más estricta vigilancia. Ahora bien, el director de la prisión de Kong Samui ha hablado con un programa de televisión español, con el programa del verano, y ha asegurado lo siguiente, la que ha sido presumiblemente la reacción de Daniel Sancho a esa petición en firme de pena capital, y ha asegurado que Daniel está tranquilo y se encuentra perfectamente. Esto es sin duda lo más sorprendente y lo más llamativo de las últimas horas, porque mientras que la familia está completamente rota, como no podía ser de otra forma, Daniel Sancho nos sigue sorprendiendo por su entereza, frialdad, y algunos ya seguramente estarán diciendo este chico es un completo y auténtico psicópata. No es para menos después de comprobar que le están solicitando el, vamos, acabar con él, que van a ejecutarle de alguna manera, sería la primera ejecución por parte de la justicia tailandesa a un ciudadano español, a un ciudadano europeo, nunca han ajusticiado, nunca han ejecutado a una persona que sea fuera de sus fronteras, nunca han hecho nada, nunca han sometido una pena tan radical, podríamos decir, porque ni siquiera la familia de Edwin Arrieta aboga por la misma, es decir, son muchos los que sostienen que Daniel Sancho debería ser sometido a la cadena perpetua, pero ya sabemos cómo es la justicia tailandesa en este tipo de cosas, si existe premeditación de por medio y si las cosas han sido como han sido, la pena es la que hemos dicho, pena capital y pena de muerte. Sorprendentemente, Daniel Sancho, después de haber recibido esta confirmación por parte de la policía tailandesa, se mantiene tranquilo y se encuentra, dicen, perfectamente. Y él a la sangre solo de escucharlo, es decir, quizás Daniel Sancho o no ha aterrizado o realmente por su cabeza no pasan ideas demasiado habituales ni normales, cualquiera en estos momentos estaría devastado, estaría hundido, estaría nervioso. Parece que Daniel Sancho, si nos dejamos llevar por las directrices que nos llegan desde la prisión de Kon Samui, nada más lejos. Daniel Sancho está tranquilo y se encuentra perfectamente. Por el contrario, la familia, como no podía ser de otra forma, se encuentra completamente rota. Dicen que Rodolfo Sancho está en un momento especialmente delicado y especialmente devastado en todos los sentidos. Tiene que rearmarse psicológicamente, dicen, lo está pasando francamente mal, no es una situación que nos podamos imaginar. Es más, Daniel Sancho tiene una doble tarea por delante de encajar y es que no solamente va a ser, si no cambian mucho las cosas, ejecutado, va a ser sometido a la pena capital, sino que a priori podría no despedirse incluso de sus padres. Es cierto que tuvo una pequeña videollamada durante unos pocos segundos, otros ya en unos pocos minutos, pero nada más que eso, dos minutos de reloj, los que estuvo hablando por videollamada, por conexión telemática desde la cárcel, desde la prisión con ambos progenitores. Eso es todo. Ahí pudo quizás despedirse, decirle a sus padres lo que él considerase, pero no ha trascendido. Pero debe ser especialmente duro saber que te van a ejecutar y que probablemente nunca vas a volver a ver a tus padres, si es que la información sigue siendo esa. La familia, el portavoz, Carmen Balzagón, confirma que tiene que rearmarse psicológicamente el padre, que tiene que rearmarse psicológicamente la madre, que lo están pasando francamente mal y que por lo pronto no han encontrado el momento para acudir a Tailandia. Decían que estos primeros días no iban a poder reunirse con Daniel, pero tampoco estaba confirmado y tampoco sabemos si a partir de la semana que viene podría recibir una pequeña visita por parte de sus progenitores. Lo cierto es que si es difícil de encajar esa pena capital para Daniel Sancho, más chocante quizás resultaría el hecho de conocer que ninguno de sus dos padres se ha desplazado todavía hasta Tailandia, que ninguno de sus dos padres ha ido hasta allí para de alguna manera pues reencontrarse con su hijo, aunque no sea físicamente, es decir, la simple sensación de estar a unos pocos metros de tu hijo, entiendo que podría consolarles un poco. Eso no ha sucedido. Dicen que cómo ha encajado la familia esta noticia de la pena capital, y es lógico, vuelve a existir, es tremendamente malo. Es un tema muy difícil de vivir, dice la portavoz, y desde el punto de la familia pues están completamente devastados, es lo que han dicho. Es decir, todavía no se sabe si van a acudir en los próximos días, en las próximas semanas, pero por lo pronto, dicen, no han encontrado el momento, el lugar, ni la manera de aproximarse a su hijo. Y es que de alguna manera dicen que la madre ni siquiera reconoce a su hijo en algunas de las confesiones que se están dando referentes a este chef de 29 años. Es decir, hay cierta extrañeza por parte de los padres, especialmente por parte de la madre. De alguna manera no reconocen ese tipo de actos en su hijo, aunque hay informaciones que hablan de que desde chiquitito en el colegio pues era un chico que la liaba mucho, con malos comportamientos, pero claro, lógicamente hay un paso entre ser revoltoso de pequeño y hacer este crimen tan lamentable, a sangre fría, con el agravante de la premeditación, con el agravante del desmembramiento, con el agravante de mentir ante la policía. Son muchos los interrogantes, son muchos los condicionantes, porque es cierto que todavía hay informaciones como la más relevante, cómo murió Edwin Arrieta, que no se conocen, pero desde luego es muy chocante. De hecho, la familia, por medio de la madre, transmitía hace escasos días que siente que los medios de comunicación están haciendo una especie de película, que no saben nada y hablan mucho. Y eso podría ser cierto, porque la policía tailandesa también ha venido a confirmar un poco esa información, diciendo, ¿habláis de que hemos encontrado amenazas en su teléfono móvil? No tenemos su teléfono móvil. ¿Habláis de que hay unas tarjetas de crédito con 25.000 euros de saldo en favor precisamente de Daniel Sancho pagadas por Edwin Arrieta? No hemos encontrado ningún tipo de tarjetas de crédito o de débito. Es decir, ¿dónde están las cosas? Como vemos, no sabemos hasta qué punto hay realidad, hay fábula, hay ficción, pero la realidad es esta. Edwin Arrieta está muerto, Daniel Sancho va a ser ejecutado si nada cambia en los próximos meses, las próximas semanas, y sobre todo esa petición de pena capital ha sorprendido muchísimo por la reacción en sí del joven de 29 años, que no ha sido otra que tal y como transmite el director de la prisión, que está tranquilo, que está perfectamente. Esa es la reacción de Daniel Sancho a la ruda de prensa de la policía tailandesa de la que posteriormente iba a ser debidamente informado.